Hola que tal mi gente bonita y hermosa de todo Morelia y Michoacán y todos sus alrededores del mundo mundial Estoy aquí presente para mandar un cordial y un chubidubi especial para mi buen Julio Elizalde Es un buen chef, se los recomiendo porque tiene un buen sazón A ver cuando vienes a prepararme algo, ya sabes tu amigo Hugo Hernández Desde Morelia y Michoacán, locutor de las radios de aquí mero Ahí te va, un chubidubi